Es contarles que desde la Administración Municipal de Guatapé nos hemos dado a la tarea de hacer una inversión ardua en lo que es el manejo de residuos sólidos en nuestro municipio. Ya iniciamos con el proyecto MIRS, donde vamos a tener unos técnicos encargados por sectores que van a garantizar que en nuestro municipio se realice una adecuada separación y disposición de los residuos sólidos. Y en esta ocasión queremos estar por este medio extendiendo una invitación a toda la comunidad para hacer una jornada de recolección de elementos post-consumo. Estos elementos son elementos o residuos que son categorizados como residuos especiales. ¿Por qué? Porque por sus componentes físicos y químicos realizan demasiadas afectaciones, tantos al medio ambiente como al recurso hídrico, como a la salud. Entonces, estos residuos tienen que tener una adecuada gestión y una disposición final para poder entregarse a las empresas certificadas, que son las encargadas de hacer en procesos de incineración, aprovechamiento, neutralización de elementos químicos y otros elementos que hacen, pero que garantizan una adecuada disposición final y en pro del cuidado y protección del medio ambiente. Entonces, queremos extender la invitación a toda la comunidad para que este próximo jueves 25 realizaremos por todo nuestro municipio, tanto en el área urbana como en el área rural, la recolección de elementos como aparatos eléctricos y electrónicos. Si quiero hacer una, recalcar en este, es que todos estos elementos como televisores pasan personas y los compran. Lo que queremos nosotros es enviarles una responsabilidad ambiental a todas las personas que lo entreguen directamente a empresas certificadas. Estas personas hacen el aprovechamiento de un 2% de cobre que trae el televisor y el otro 98% que da realizando afectaciones al medio ambiente. Nosotros entregamos a la empresa, la empresa con este poco de elementos, es que cofinancia la disposición final de estos elementos. También estaremos recolviendo aparatos eléctricos, electrónicos, pilas, baterías, medicamentos, bombillas luminarias, llantas y tarros y empaques de plaguicidas. Estaremos en el área urbana y por las veredas quebradas arriba, la piedra, la peña, la zonadora y los naranjos. La invitación a la comunidad es que lo saquen a la vía principal en el área rural y en el municipio sí pueden esperar las rutas de recolección mucho mejor. Sabemos que los recicladores, no denigrando la labor tan grande y tan hermosa que hacen por el medio ambiente, pero estos elementos en verdad lo que ellos harían era afectarnos más. Entonces, que los saquemos a las rutas, esperar que estemos pasando con un perifoneo, avisando a la comunidad y también si no pueden sacarlos, es muy pesado el material que van a sacar, pueden pedir la ayuda a nosotros que le estaremos colaborando. También queremos de pronto recordar acá que todas las personas están solicitando hacer una jornada de desencarte. La autoridad ambiental da una prohibición para la disposición de estos elementos en el relleno sanitario. Entonces, estamos en convenio con ellos dando solución a esto y se busca hacer una disposición en un punto que hay en Sabaneta para ello, pero no se ha encontrado la autorización. Entonces, estaremos extendiendo también la invitación a la comunidad para esta nueva jornada que será pronta, pero que en el momento no tendremos soluciones. Entonces, los invitamos para que este día no nos saquen estos elementos a la calle ni a la vida principal, porque acarrearían multas y sanciones.